El domingo cerca de las 4 de la tarde recibimos un reporte de donde se registraba un incendio en lo que es el cerro, en la parte alta del cerro del Picacho, así se conoce en la comunidad de Ojo de Agua de San Juan. Y bueno, atendimos por indicaciones de nuestro presidente municipal inmediatamente, llegamos al lugar ya un poco tarde. Al llegar, al accesar al lugar, nos tardó dos horas caminando y bueno, estando en el lugar, identificamos que si el incendio se encontraba fuera de control, porque a esa hora de la tarde se registraron muy fuertes rachas de viento y esto hacía que el incendio avanzara sin control en diferentes puntos. Nos organizamos con Protección Civil de Estado, con Afor, que al otro día a las 6 de la mañana acudimos nuevamente a lo que es el combate del incendio, organizamos a la comunidad y bueno, esto nos ayudó a que a tempranas horas de la mañana estuviéramos en el lugar, realizando brechas, cortafuego y pues también tomando algunas medidas sobre el viento, porque el viento prevalecía. Esto nos hizo pues que batalláramos con el control del incendio, pero ya para la tarde pues avanzó el porcentaje de control, que el domingo se tenía de un 50%, pues se avanzó a un 80%, el martes acudieron nuevamente en la mañana y ya en lo que resta del día pues el incendio se controló a un 100%. Más o menos fueron 6 hectáreas lo que quedó completamente quemada, un área que pues desafortunadamente pues no, en lo que va del año no ha llovido, estaba totalmente seca, mucho material combustible que quemarse y pues esto también ayudó que el incendio avanzara rápidamente. ¡Gracias! ¡Gracias!